La Iglesia de Jesucristo 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 Son quienes son responsables de crear un ambiente propicio de enamorar a estos jóvenes para sacar de ellos esa fuerza y esa habilidad que tienen dentro. Nuestro compromiso es darles herramientas y alternativas de actualización para su aplicación en nuestros semilleros que son con miras a fortalecer la base de la pirámide deportiva. Con las escuelas de la Iglesia de Jesucristo Hoy, también, 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 como mamá, sé que cada logro que alcanza a nuestros hijos es un peldaño hacia sus sueños y que nosotros, como días, nos queda solamente una sola misión, acompañarnos hasta donde podamos. Mi total admiración para ustedes, también, también, es importante reconocer que entre nosotros hay atletas que participaron en Juegos Nacionales, pero también que ya representaron a Tlaxcala y a nuestro país. Por respaldo del gobierno del Estado, y esto habla del seguimiento y del fortalecimiento de las estrategias para encaminarnos hacia la alta competencia. Mi reconocimiento porque sé que han entregado todo por sus metas realizadas para ver a nuestro Estado y a nuestro país en el podio. Jóvenes, estoy segura que hoy se han dado cuenta que entre ustedes vive el espíritu deportivo, de una forma única, el cual puedo adelantarles, que es sumamente poderoso y que los va a acompañar siempre toda su vida. Jóvenes, ustedes se encuentran a un paso del camino que los llevará a donde ustedes decidan, porque estas decisiones que hoy eligen, el día de mañana los hará convertirse en seres humanos capaces y sin límites. Y si ustedes así deciden, creerlos. Por ello, el gobierno del Estado mantiene compromiso, como desde el primer día, en sumar acciones que transformen y estriban una nueva historia en el deporte de nuestro Estado. Muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias, gobernadora. Gobernadora, gobernadora. Gobernadora, gobernadora del uniforme que portará nuestra selección en estos campeonatos nacionales dos mil veintirés. Gracias. Distinguidos deportistas, señores padres de familia, escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del estado, licenciada Lorena Cuella de Cisneros. Muy buenos días a todas, a todos los jóvenes que hoy se cuentan con nosotros, a los deportistas ya, que en breve estarán abanderando a esta delegación de deportistas de Tlaxcala. Quiero decirles que ese gobierno le ha costado mucho, pero mucho, al deporte. Hubo una mañana que estuvimos para ahí, que hoy me me complace que Nadalí Pérez Carrillo me acompañe en esta gran, esta gran nueva historia del deporte. Estuvimos visitando a Ana Gabriela Guevara para comentar lo que íbamos a hacer, nuestro grande trabajo para para el estado, y ella me comentaba, me ha sido una reflexión, que cuantado más recurso le apliquemos al deporte, se va a haber beneficiado el estado en muchas acciones, en paz, en seguridad, en autoestima, en formar hombres y mujeres, que luchen por sus sueños, que no tengan miedo a enfrentarse a nada, porque quien está listo para una competencia, está lista para la competencia de la vida también. que aquel gobierno, que realmente impulsar al deporte, también iba a tener turismo, que podría traer desarrollo económico, y muchas cosas más, yo no entendía quizá el alcance del deporte, hasta que me dediqué también a apoyar al deporte desde de hoy, en becas, en becas, para los entrenadores, para los deportistas, en mejores salarios, para también el personal, en preparar toda una estructura. Imagínense que hoy Tlaxcala ha sido ya, ha tenido dos eventos mundiales, que va por el tercero, porque vamos a tener el tiro con arco de paralímpicos, y vamos por el evento más importante, que Tlaxcala haya recibido en esto, que es un mundial, el mundial de bólico y de playa, que tendremos en octubre, y que después de veinte años, no había salido de Europa, y que hoy va a tener en el mundo, el mundo entero va a tener sus ojos en Tlaxcala, donde ciento sesenta y seis millones de espectadores estarán conociendo nuestra cultura, nuestra gastronomía, quiénes somos los tlaxcatecas, en dónde está Tlaxcala, que nunca más, vuelvan a preguntarnos, Tlaxcala, Tlaxcala Puebla, no, Tlaxcala, Tlaxcala, y eso lo tenemos que hacer entre todos, poner en alto a Tlaxcala, en todo el mundo, y es lo que hoy ustedes van a ir a hacer, a representar a Tlaxcala, es un orgullo para ustedes, que hoy hayan sido seleccionados de miles y de miles de jóvenes, que seguramente quisieran vivir esta experiencia, pues fueron elegidos ustedes, porque ya traen en su corazón, en su alma, esa lucha de Tlaxcala, esos guerreros que van a ir, que están preparados para enfrentar a cualquier equipo. Quiero decirles que me da mucho gusto que hoy participen en estos estados de Aguascalientes, Guadalajara, Ayadí, Morelos y Tabasco, y que por parte del gobierno del estado seguiremos trabajando fuertemente para el tema del deporte. Hoy tenemos ya, desde hace un año y ocho meses que llegué como gobernadora, hoy tenemos ya un reclutamiento de jóvenes que se preparan en atletismo, y que tienen también una capacitación constante para los formandos de atletas, y que aquí viven, que aquí comen, que aquí se preparan para el futuro, que estamos formando jóvenes para el futuro, que va a haber un centro en este lugar, también con todo, todo lo necesario para que estos jóvenes se preparen al máximo. que hoy tenemos una pista, una de las mejores del mundo en Amaninche, que hoy muchos atletas de muchas partes del mundo ya desean venir a entrenar en este lugar, y que la inauguramos también como gobernador. Pero decirles que tendremos el cuarto viento mundial para Tlaxcala representa mucho, porque el deporte es el que va a traer al turismo, el deporte es el que confirmo, va a traer una derrama económica gigantesca, pero además va a enseñar a muchos de nuestros jóvenes tlaxcatecas a dedicarse a cosas sanas, porque es lo que les puede dar también un futuro mucho mejor. Quiero terminar diciéndoles que como gobernadora me he enamorado de lo que ustedes hacen, de lo que hace Maraí, de ese corazón que ella tiene de darlo todo por el deporte, a los atletas que hoy los entrenan, los padres de familia que nos han dado su confianza. Por eso vamos a dar inicio este año al Centro Centro para el Desarrollo, porque el nombre todavía no me lo sé, apenas lo vamos a construir. Vamos a crear el Centro para el Desarrollo de Alto Rendimiento en Tlaxcala, con 31 disciplinas, en donde tengamos concentradas las 31 disciplinas para que ustedes, quien le guste el taekwondo, quien le guste el atletismo, quien le guste la natación, cualquier disciplina pueda tener todos los equipos y lo mejor para poder salir adelante en el deporte. Hemos estado invirtiéndole mucho también en el tema de los Coyotes, por ejemplo, que es un equipo que estuvo a punto de pasar, no sé yo, mucho de deporte, pero me emociono mucho de saber que pues aquí ganamos en Tlaxcala, que se fueron a participar y que estuvimos a punto de lograrlo. Pero para lograrlo lo tenemos que hacer todos y todas. Hoy cuenta con su gobernadora y cuenta con la gobernadora también que ha aprendido a amar al deporte y saber que el deporte está haciendo una nueva historia en sus vidas, pero también en el Estado. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias.